El concejal de Ciudadanos Bartolomé Valverde ha preguntado al Edil de Deportes sobre el deterioro del nuevo parquet del pabellón Adolfo Suárez. Valverde ha asegurado en el pleno de noviembre que persisten goteras que con las últimas lluvias han mojado un parquet recién instalado. Hemos podido comprobar que el nuevo suelo que se ha puesto en el pabellón municipal Adolfo Suárez ya está estorpeado y que la culpa de esto es por las numerosas goteras que este pabellón tiene. Como dijo en la entrevista al técnico de la empresa, hay dos cosas incompatibles con la madera, el polvo y el agua, y que podría durar más de 25 años si no se moja. Pues bien, se ha mojado estos días como por 25 años. Y todo porque a ustedes se les ocurre la feliz idea de cambiar este suelo sin antes arreglar el techo. Claro que no es lo mismo hacerse una foto inaugurando un suelo nuevo que con un simple arreglo de goteras. En una política de buena gestión asisten unas prioridades como estamos viendo y por eso Ciudadanos presentó una moción con la intención de estudiar y reparar las cubiertas de los edificios municipales. Por cierto, ¿cómo va el techo de la piscina? ¿Tendremos que operar a otra racha de viento? El concejal de deportes, Antonio José Caja, ha negado que el parquet esté estropeado a causa de las últimas lluvias y ha recordado que ya se actuó en las cubiertas de los dos pabellones para eliminar las goteras. De hecho, en breve se volverá a actuar en la cubierta del Adolfo Suárez para eliminar las nuevas goteras que han aparecido a causa de la condensación. El tema de la cubierta, cuando se hicieron en 2015, y tiene usted de menoteca, se hicieron actuaciones en los dos pabellones para quitar las goteras, se consiguió eliminar las goteras de los dos pabellones. El problema que persistía en el Adolfo Suárez era un problema de condensación y estaba previsto este invierno cambiar los ventiladores para mejorar la extracción del aire caliente que al chocar con la cubierta de chapa producía condensación en los meses de diciembre y enero principalmente. Es cierto que después que este invierno con la lluvia han vuelto a aparecer goteras, nueva gotera, y ya se va a firmar en los próximos días un contrato menor para hacer una actuación de emergencia y echar un tratamiento de espuma aislante que prevenga esa gotera de una vez por todas, que elimine toda esa gotera porque estamos hablando de una instalación muy activa y también los programas de condensación y miente y siempre dice esto así cuando usted dice que el parque ya está estropeado. Muchas gracias.